Efectivamente, el día de hoy empezamos con la primera etapa, también estuvo todo tranquilo, no había ningún tipo de reclamo. El día de hoy es la segunda etapa, en la cual hay un promedio de 500 y pico de vacantes que van a ser cubiertas a través de un contrato y también está yendo en un orden normal. Como siempre he conversado con los docentes, que sepamos comportarnos, sepamos pedir, estemos siempre en comunicación. Yo creo que es la mejor arma para poder hacer una gestión integral. ¿Cómo se ha venido preparando esta comisión, sabiendo que siempre hay problemas, siempre hay inconvenientes? Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos, tener la normatividad en la mano, discutir entre todos nosotros, establecer casos hipotéticos que se pueden presentar y resolverlo internamente con un especialista. Así hemos trabajado en una forma de equipo y estos son básicamente los resultados que estamos obteniendo, que todo esté bajo una estricta tranquilidad, paz y una buena comprensión de los alumnos. Y desde acá los saludos también a los profesores, que ya han tratado de cambiar esa actitud y hoy día están yendo por un mejor camino y una mejor visión de los padres y familias que están atentos a esta mirada. ¿Aún tocan las plazas de secundaria, tengo entendido, para la tarde? Sí, para la tarde. Todo se ha dividido planificadamente, la comisión está continuamente reuniéndose, el equipo técnico también lo tenemos a la mano y cuando ya se establezcan los ganadores de los contratos, inmediatamente entregarles su resolución. Ese es nuestro objetivo, en la veredad posible entregarles su resolución para que pasen a las siguientes áreas funcionales. Se están poniendo todas las plazas, ¿no? Se está ocultando, digamos. No, lo que falta sí es en cuanto a los que están por cese, a febrero hay 14 plazas más que van a salir, ya los tengo acá en mi poder, y van a salir 20 más por algunos ceses más. Todas las plazas que van a estar bajo esa condición, vamos a sacarlos como el año pasado. Aquí no se va a ocultar absolutamente nada. Quiero que quede bien enfático en ese sentido. O sea, no solamente van a ser 14, sino posiblemente haya una adicional. Por supuesto, porque de acuerdo a los cese se van incrementando las plazas, ¿no? Y de acuerdo también de las personas que en este momento van a entrar a un proceso de contrata bajo CAS en los especialistas. Ahí van a quedar plazas. No lo podemos sacar porque no sabemos quiénes son los ganadores. Ahora, si se presenta algún inconveniente, ¿cuál es el procedimiento que opta la comisión? Inmediatamente se constituye la comisión para poder resolverlo. Y si es posible, estoy allí conjuntamente con mi comisión para poder aportar la parte técnica y la parte profesional. Y si es necesario, que estén también los asesores para que puedan interpretar la normatividad. ¿Nos garantiza que ningún docente va a llegar a los medios de comunicación? ¿Nosotros a mencionarnos que el OJEL número 9 no lo soluciona su problema? Por eso le digo bien clarito. Yo les pido a todos los docentes que tengan la primera opción, dirección. Aquí yo los atiendo. Aquí yo veo su problema. Y hemos tenido una frase muy bonita que el año pasado lo estamos ejercitando, lo estaban practicando. Un problema, una solución. Significa que todo problema tenemos que buscarle solución. Eso estamos ahorita inmersos en esa frase que yo creo que lo estamos consolidando. Un problema, una solución. Y eso es lo que estamos haciendo. No solamente docente, ahí vienen cesantes y ahí estamos atendiendo. A veces dicen, se me ha perdido. En un momentito le digo, señor, se ha extraviado. Inmediatamente me voy con el señor y lo encontramos. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Ordenar la casa. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este momento.